Bienvenidos a este breve resumen informativo, las noticias más importantes del día aquí en sonoraahora.com. Iniciamos. Gracias a su generosidad, el alimentatón que se desarrolló por dos días en Hermosillo logró reunir 60 toneladas de víveres que se destinarán a nuestros hermanos rarámuris de la Sierra Tarahumara afectados por la sequía y el hambre. En punto de las 5 de la tarde de viernes, varios camiones cargados con el alimento partieron a Chihuahua. El banderazo de salida estuvo a cargo del rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, José Cruz Victorín, secretario general del STIR y Jorge Pesqueira, representante de organizaciones no gubernamentales. De nueva cuenta, muchas gracias. Continuando con la información, le comentamos que orgullosamente sonorense la empresa Timmins Gold ya cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. El gobernador Guillermo Padrés dio el campanazo acompañado por Arturo Bonilla, propietario de la empresa. De esta forma, la minera de oro se une a las 25 empresas sonorenses que participan en la Bolsa de Valores más importante del mundo. Hoy queremos compartirle la historia de la pequeña María Victoria Reyes, de 13 años, a quien el peligro no le importó para rescatar a su hermanito Jesús de un año, cuando su casa ardía en llamas por un aparente sobrecalentamiento eléctrico. En el ejido El Buey, el incendio dejó pérdidas totales en la vivienda. En Abocoa, Sonora, la policía detuvo a tres mujeres presuntamente dedicadas a ofrecer y vender a jovencitas menores de edad. Las mujeres son Cintia Méndez, de 29 años, Eréndira Yepis, de 38, y Mariela Apodaca, de 27 años. La Procuraduría General de Justicia reportó que en lo que va del 2012, en Sonora se han registrado seis extorsiones telefónicas. En tres casos, las familias entregaron dinero a los delincuentes por temor a las amenazas. El estado de Sonora se ubica en cuarto lugar nacional con el mayor número de niños que trabajan. 42.000 menores entre 5 y 16 años realizan alguna actividad. De ellos, 28.000 estudian y trabajan, señaló la Delegación Federal del Trabajo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, sección 54, eligió a Jesús Jaime Rochín Carrillo como nuevo secretario general en sustitución de Migrio Coronado Bussan. El puerto de Guaymas fue catalogado como centro comercial mundial por el coordinador de puertos y marina mercante Alejandro Chacón, al iniciar el transporte de contenedores a Asia, Panamá y Sudamérica. Para conmemorar el Día de la Bandera, autoridades de la Secretaría de Educación y la Cuarta Zona Militar rindieron honores al Ávaro Patrio, con la participación de estudiantes a quienes recordaron que este festejo es una tradición que data de 1937. En información nacional, durante la visita del Papa a Guanajuato, ninguna prostituta del Parque Hidalgo aledaño al Hotel Cedro en León trabajará ese día porque justo por el lugar pasará el papamóvil. Así, el oficio más viejo del mundo considerado pecado para el catolicismo tendrá una pausa y los bares de la zona tampoco abrirán sus puertas. El gobierno de Nuevo León anunció cuatro estrategias para mejorar la seguridad en penales de la entidad. El primero fue destituir al secretario de Seguridad Pública en la entidad, Jaime Castañeda Bravo. Otra medida es el traslado en corto plazo de los reos federales e incremento de los cateos al interior de los penales y reforzar la vigilancia perimetral de los centros. La Dirigencia Nacional del PRI solicitó a la Presidencia de la República el video de la intervención del presidente Felipe Calderón en la reunión con consejeros de Banamex para esclarecer sus dichos por supuesto proselitismo a favor de su partido. La precandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, rechazó una elección de Estado operada desde Los Pinos después de que el presidente Calderón opinó que se encuentra a cuatro puntos del PRIista Enrique Peña Nieto. El precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, consideró que los dichos del presidente son ruidos políticos y la realidad es que él va en primer lugar en las preferencias electorales. Y la empresa MET Atlántica es la nueva dueña de Mexicana de Aviación por lo cual la aerolínea empezará a operar de nuevo en abril con siete aviones. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia en noticias. Por su atención, muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina